Música Música Estorba aquí, me extorba la cámara No, a mí no, la cámara no me extiende Bueno, que no se va a depender Me preguntaban por todo terreno, los embates, los estabas, los que tenían hasta la casa Y los por disfruta del coche No, yo creo que todavía no hay trabajo Ha quedado más guapos los feos que los guapos. A ver, esa señorita que tiene una foto. Yo estaba con ella en el hospital y mi padre cantaba. Y ya la médica de la comunidad nos dio una reunión a la gente. Y luego ya el espíritu se fue ayudada a mi madre. Estuvo la auxiliadora. La auxiliadora. La auxiliadora. La auxiliadora. La auxiliadora. La auxiliadora. Ya. Que no, no. Estaba llamando. Se pusieron a mi madre. Los galletos. La auxiliadora. A casa todos los días. Y yo venía a los tíneros de años. Y luego ya. Mi padre falleció. Y ya me lo dejó. ¿Y que es tu nació? Sí. Año y poco. Yo me llevo al año y medio. Mi padre no podía ser mi padre. No se hace con él. Así está. Y luego ya he llamado Alejandro. Cuando dije que ya estoy. En la vida porücklich. Pero no lo dejó esas cosas para di 16 horas. Un día. Son bicicletas. Son bicicletas. Pero yo como regreso en día. He ido a la primera duda que tengo que venir... ...de bailar y laburo de la otra. Tenía yo 7 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos ¿Qué? Cuidado que me toquéis la cámara, ¿vale? Sí, sí. Pero que se mueve. Ya sabes lo cuento este año. Es verdad. ¿No los tiene Jariónico? Es un Jariónico. Es un Jariónico. ¿Lo viste por ahí? ¿No te voy a tardar? No me voy mucho, no sé que se caiga hasta el lomo. Pues estamos muy rápido. 9 de 6 minutos y muy rápido. Sí, vienen muy rápido. ¿Dónde están tocando las campanas? Esos que están en San Marcos para nosotros. Cuando tocan las campanas es porque están ya ahí. Vendrán por el final ese. Mira, ya quieta. Ya se van a correr. Ya está, ya está. Ya están, ya están, ya están. Ya están. Ya están. Ya están. Ahora sí. Ahora ya vienen. Ahora, ahora sí. Mira por favor. Madre, ¿y todos estos? ¿A dónde se meten? No corres tanto, hombre. ¡No pude! A la vez no aparecen. Puede ser una movida falsa. Ya vienen. Ahí, 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 ahí. Ahí están, ahí están. Míralos. ¡Uhhh! 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 ¡Que lo coge ese hijo! ¡Venga! ¡Viene uno solo! ¡Que no! ¡Que viene uno! ¡Que no! ¡Que viene uno! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Los caballos, caballos! Los caballos, 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 caballos. A mí me gusta ver tanto los caballos con los caballos. No, vienen aquí pero les... pero no se haga tele hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!